El Tour madrileño se citó en el Robledal para celebrar la cuarta prueba de la temporada. En ausencia de Álvaro Salto, a quien le correspondía defender el título, todas las miradas se fijaban en Sebastián García, reciente ganador del Torneo del Race y jugador local. García hizo gala de su buen conocimiento del campo para terminar con 68 golpes en segunda posición, el mismo resultado que lograba el jugador del club de campo, Pablo Calvo. El primer resultado bajo par llegaba a primeras horas de la tarde, cuando Ignacio Garrido entregaba una tarjeta de 69 golpes, que como él mismo confesaba, no le resultaron fáciles de conseguir. Es un campo especial. La verdad es que he jugado en muchos campos, diría extraños, pero yo creo que este se lleva la palma. Es un campo en el que, si es la primera vez que juegas, como era mi caso, la mayoría de los hoyos llegas al ti y dices, bueno, ¿y esto para dónde es? Es, cosa que dificulta mucho, sobre todo a nivel mental, porque cuesta hacer un buen swing cuando no sabes hacia dónde estás jugando. Con lo cual, bueno, quizá le da un poco más mérito a conseguir hacer bajo par cuando las condiciones no son fáciles. Además, los berlines no estaban fáciles porque estaban muy duros, muy acolchonados. La bola botaba un poquito descontrolada, con lo cual los tiros de approach era difícil dejarla cerca. Y, bueno, pues con todo ese conjunto creo que no era sencillo el hacer los verdis. Y, bueno, a mí me ha costado. He hecho dos al principio, pero afortunadamente al final de la vuelta han caído cuatro casi seguidos. Junto a Garrido finalizaban compartiendo la cuarta posición Vicente Blázquez y Javier Sanfélis. Mejor le fue al ganador. Miguel Ángel Martín tiró de experiencia para saldar con 67 golpes su primer torneo en el Robledal. No lo conocía el campo, la verdad. Vine a entrenar el jueves con unos amigos porque no lo conocía. Y, bueno, es un campito que se las trae. Sí, es corto, pero hay que ir muy derechito. ¿Con lo que te ha parecido? Porque este es un campo que tiene algunos hoyos muy complicados, algunos ciegos. Hay que jugar juegos muy tensos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hay un par de hoyos por ahí que, además, no me acordaba del jueves a hoy. El jueves juegue con un viento y hoy con otro. Y entonces eso ha sido lo que me ha costado. Los greeners, como hay greeners diferentes, unos nuevos y otros antiguos, pues también la velocidad de unos y la velocidad de otros cambian. Pero, vamos, me he acoplado muy bien y he pateado muy bien, la verdad. Bueno, pues cuéntame, ¿qué hay que hacer para hacer cinco abajo en este campo? Pues siete verdis y dos bogies. Intentar no hacer bogies. Los pares cinco no se me han dado bien, la verdad. De hecho, el par, los pares cinco, que son, en teoría, donde hay que bajar. Pero los pares cinco se me han atravesado. Miguel Ángel, ¿cuándo empiezas la competición? ¿Estáis un poquito parados, no, del circuito senior? Empezamos los senior, sí, a principios de junio. No hay muchos torneos. Empezamos el PGA y luego en Gales a partir de la primera y la segunda semana de junio. Empezáis a lo grande, no estaría mal, ¿no? Bueno, hombre, no estaría mal, pero yo creo que todos piensan lo mismo. O sea, que se hará lo que se pueda. Completaban el top ten Ismael del Castillo y Santiago Luna, que terminaban con dos bajo par, mientras que Javier Colomo, Juan Buenestado, Yae Jun Chan y Francisco Lagarto lo hacían con menos uno. La próxima semana será el toledano Campo de Layos, hasta ahora sede de la final, el que reciba la quinta prueba de la temporada.